¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Fíjense, estamos en... ¡Oh! Vamos de nuevo. Estamos estrenando el biombo, ¿eh? ¡Qué contento que estoy! Bueno, nada. Vamos a empezar con el programa de hoy, ¿eh? Estamos comenzando una nueva emisión de El Vimia, ¿eh? Acá por lado Rec Radio, que enseguida ya se conectaron. Enseguida van a poner el título. Vamos a fijarlo. Pero qué rapidez, Eduardo. Por Dios. Fijar comentario. ¡Saca! Ahí va. Listo. Empezamos, empezamos. ¡Qué contento! La verdad, siempre contento de empezar estos programas. Ahí se conectó mi vieja. Saludos a Patricia Quintero, mi mamá, que la quiero mucho, ¿eh? Mirá, mamá, llegué. Te quiero. Llegué. Llegué. Ahí. Se quedó el auto, pero voy a seguir andando. Pero Lado Rec siempre está ahí para ayudarme. Me empuja el auto. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Dígame si se escucha. Saludos a Abus Rey, ¿eh? Un colega y amigo, un nuevo amigo que me hice hace poco en las redes sociales. Antes de empezar con las noticias, me gustaría leerlos un poquito. A ver a toda la gente sonido. Oscarcito, querido, ¿cómo estás? Ahí se conectó Oscar, vecino acá del edificio. Está en planta baja él, así que no escucha todas las boludeces que estamos haciendo desde acá. Este biombo, ¿eh? Este biombo que no es, fíjate que no es, no es liso, sino que tiene, bueno, tiene, no es liso, liso. Es como una baldosa, ¿viste? Es de unos guiombos de la zona de Palermo. Muy, muy buena. Hola, Iván Adolfo, ¿cómo estás? Iván, ¿puede ser que hable con vos hace unos días que me contaste lo de tu mamá, puede ser? O me estoy confundiendo de persona. Bueno, si es con vos, decime y te mando un saludo. ¡Sacarías! Vos sos el de TikTok, ¿sacarías? Yo creo que Zacarías es uno de los moderadores que tengo en TikTok. Para la gente que no conoce TikTok, es la aplicación esta donde la gente sube sus videos y se pone a hacer morisquetas y demás. Así que, y eso para los vivos de ahí, uno tiene moderadores. Es decir, van controlando que no se meta gente intrusiva. Bueno, Ivancito, sí, bueno, Iván, le mando un saludo grande. Lo acompaño en sentimiento. Tuvo un deseo importante de parte de su familia, lastimosamente por esta pandemia. Que además de dejarnos problemas económicos, nos deja problemas de salud. Y afectivos. Así que te mando un abrazo, un beso y un fuerte, otro abrazo más a la distancia. Y ojalá puedas recuperarte pronto, como te dije el otro día, querido, la vida sigue. Abrazo. Bueno, este, nada, se va conectando un poco más de gente. Vamos a repasar un poquitito las noticias de lo que fue, de lo que está sucediendo por ahora en la semana. Más allá de todo lo que está pasando afuera, ¿no? Los bombardeos en Israel, ¿sí? Los distintos conflictos bélicos que hay afuera. Un poco, si estuviste viendo la televisión, te vas a enterar un poquito. Van a llegar 4 millones de dosis, ¿sí? De AstraZeneca durante este mes, ¿sí? Así que, nada, lo comunicó en estos días la ministra de Salud, Carla Bisotti, sí, en una reunión con el Consejo Federal. Así que, bueno, van a estar llegando esa cantidad de dosis, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la segunda ola de la pandemia para que pueda llegar a un límite. Y haciendo malabares con los distintos tipos de diseños, de marcas que tienen las vacunas, ¿no? Desde Sputnik, desde AstraZeneca, bueno, Covishield, bueno, todo tipo de diseños que se están haciendo en todas partes del mundo. Obviamente, los países sudamericanos, países en desarrollo, tienen que hacer un poco más de malabares con comprar ese tipo de cosas. Pero también se están desarrollando acá vacunas. Y, bueno, los malabares que se hacen, lógicamente, para conseguir más. Por otro lado, Garbarino, ¿sí? La empresa que... La super macro mega empresa que todos conocemos, está en crisis porque cerró locales, ¿sí? Sigue cerrando locales y tiene empleados que están reclamando pagos de salarios. Abril, mayo, distintos porcentajes. Hay empleados que todavía les deben un 100% del sueldo, otros que les deben un 50%. Hay algunos que, inclusive, no se está cumpliendo un derecho de desamparo. Así que, bueno, está en crisis porque, aparte, están queriendo... Está como un proceso de incorporación de nuevos socios y de ventas. Así que, esta plena crisis, ¿sí? Hace que Garbarino tenga que echar gente o que indemnizar gente y no poder hacerlo. Bueno, todo lo que implica generar cambio, generar cambio de gente, de ventas y demás. Bueno, lamentablemente, esto tiene que ver también con un poco con la pandemia. Que ha llevado a la crisis que viene teniendo Argentina hace ya unos años. Bueno, habrá que ver cómo soluciona Garbarino sus nuevos retoques en la empresa. Y, por último, para hablar un poco, para terminar con así los títulos más importantes y poder ver un poco quién está y poder interactuar con ustedes hasta que salga, hasta que venga nuestro invitado a la mesa. O acá, al celular. Parece ser que para los futboleros, para las futboleras, vuelve el público al fútbol español, ¿sí? A ver, los titulares siempre engañan un poquito. Se va a habilitar solamente un 30% del aforo, ¿sí? Y un límite de 5.000 personas. Imagínense que hay estadios que llegan a, no sé, 20.000 o más, se va a permitir solamente hasta 5.000 personas y solo simpatizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que va, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la cancha del Barcelona, van a poder ir solamente hinchas del Barcelona y hasta 5.000 personas. Uno imagina, y tiene que ver también con lo que se estimó la vez pasada cuando se trató de llevar gente a las canchas nuevamente, el público, es que estén repartidos de una forma ecuánime, ¿sí? Como para evitar la concentración, el acercamiento entre las personas y va a ser con barbijo y con los protocolos existentes hasta el día de hoy, desde el comienzo de la pandemia. Así que, bueno, estos son un poco los titulares, ¿sí? Que dejó, que viene dejando esta semana. Por arriba de todo, obviamente, cómo sigue la pandemia del coronavirus y lo que está sucediendo entre Israel y la Franja de Gaza. Que, bueno, conflictos bélicos. Uno se sorprende y dice, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XX, año XX, XXI, todavía sigan esos tipos de conflictos? Bueno, lamentablemente los estamos viviendo. Y, bueno, no sabemos bien qué va a pasar con el virus, con la pandemia. Los noticieros están todo el tiempo advirtiéndonos, en realidad, sobre el peligro que trae las continuas mutaciones e interminables mutaciones, desenfrenadas mutaciones del virus. ¿Sí? De la cepa de un continente, de la cepa de otro continente, de la británica, de la africana. En un momento se habló de la cepa Buenos Aires. Bueno, sí que es una... es bastante... no sabemos cómo va a seguir, sinceramente. Pero, bueno, esperemos que tenga fin en algún momento acá. Abus Rey me aporta que en 100 días España asegura tener la inmunidad de rebaño. Bueno, está bien. Lo que yo decía hace un ratito respecto a las canchas y demás. Uno veía hoy en la gira que está haciendo Alberto Fernández por toda Europa. Yo, uno supone que la está haciendo para negociar, intentar salir a flote con todo esto que es la deuda con el FMI. Está bien. Yo creo que está bien. No sé si es todo una... Algunos dirán, bueno, es todo un verso para hacerle creer a los votantes que está haciendo un bien. Pero, bueno, nada. Uno ve que por ahí en los países europeos ya tienen todo medio solucionado. Siempre están un añito o dos añitos más adelante que los países en desarrollo. Y, bueno, eso lamentablemente es así. Y va con el fútbol va a ser así, con la vacuna va a ser así, con el coronavirus va a ser así. Lo veo conectado al invitado ya. Ahora, si me aguardan, voy a tomar un poco de agua porque voy a hablar mucho con el invitado. ¿Me siguen escuchando? Porque tengo el celular expuesto. Y lo bueno es que me puedo levantar porque está puesto el biombo. Ahora, cuando termine el vivo, yo lo voy a subir y voy a robar a la gente que me dio este bombo porque está... Bueno, para quienes vivan Capital, es por Palermo. Así que pueden mandarle su mensaje. Son súper accesibles los precios y te hacen el diseño que vos quieras. Voy a tomar un poco de agua. Esto se hace en realidad cuando está hablando el invitado, pero bueno. Voy a enviarle la solicitud a Rodo a ver que ya está mi invitado. A ver. Saludar. No, no. Veo que está... No sé si es Rodo o Mariana que están. Pero no hace falta ni siquiera que lo presente. Porque, a ver, pero quiero enviarle bien. Enviar invitaciones. Bueno, es humorista. Es humorista. Porque si tuviera que decir es actor, él se dedicó toda su vida al humor. Es como un... Apareció en tantos lados que no vale la pena ni siquiera hacer un conteo de todos los lugares donde estuvo. Estuvo en tele, en radio. Y creo que debe laburar desde el año... En humor. Desde el año 90. Yo no había nacido. Así que no hay forma de decir... Bueno, sí, porque lo veía en tele. Lo vi en tele, sí. Inclusive en programas que amé durante muchísimo tiempo. Vamos a ver. Yo ahí le envié la solicitud. Pero, bueno. Estaba acordado la entrevista para 7 y 20 por ahí. Faltan 10 minutitos. Pero, bueno. Yo le envié la solicitud. Vamos a ver si se quiere conectar. Si no. Si no, esperamos. Y yo lo sigo leyendo a ustedes. Porque lo ideal es leer los titulares. Y después, una vez que se leen los titulares, leerlos a ustedes. Entonces, hola, saludos desde República Dominicana. Dice Nalibet. Bueno, bueno. Que cuente Nalibet cómo está. Cómo está todo por Centroamérica. Acá por Sudamérica se cae toda la mierda. Perdón por la palabra, pero lastimosamente es así. A ver. Sasa, mundo alacrán, te ha enviado una solicitud. A ver, vamos a ver. Perfecto. Vamos a transmitir con Rodo, que ya está en línea. ¿Cómo se llama este programa? A ver, a ver. A ver si está Rodo por ahí. Vamos a ver. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Franco, ¿cómo andás? Tenés un fondo ahí de cinematográfico. Ah, ¿viste? Me pongo las lucecitas del balcón. Qué maestro. Estás, estás, pero ya estás influencer. Estás ahí. Sí. No, jubilado influencer. Jubilado influencer. Ah, bien. ¿Y por qué hacer las dos cosas? Vos sabés que recién te estaba escuchando y estabas contando que hago humor desde el 90. Es verdad, porque, bueno, yo no sé si te había dicho, tuve mucha suerte porque apenas empecé a estudiar teatro y el director, el maestro, me dijo, mirá, no quieras hacer a Lorca y a Shakespeare porque con vos la gente no te va a tomar nunca en serio. Vos tenés una voz graciosa, vos tenés una voz graciosa, te escuchan y se ríen. Me dediqué en un pub que hago entre el público, está Juan Acosta, que me lleva a laburar con él. O sea, a los pocos días de estudiar teatro ya tenía un laburo cotidiano y yo laburaba con Juan Acosta. Y vino muy rápido Chachachá, muy rápido. Esto fue en el 90 y en el enero del 92 ya vino de la cabeza, que era la antecesora de Chachachá. Bueno, y este, vos sabés que me hiciste acordar recién a los primeros shows que algunos de ellos es mucho mejor que no estén grabados porque fueron muy bochornosos. Ahora te cuento. Y porque, ponele que, primero yo no sabía lo que era un show privado, o sea, la fiesta, la fiesta de un cumpleaños cuando la gente te ve en tele, te dice, che, cumpleaños mi sobrino, bautizan a mi nieto, ¿podés hacer un show en la fiesta? Entonces yo le digo, no, no, la verdad, este show no hago. Yo contaba tres chistes dentro del show de Juan o contaba un chiste dentro de Chachachá, pero una cosa es contar un chiste o participar en un sketch y otra cosa es pararte en una casa en un salón y durante una hora mantener a un público atento. No, no, mirá, shows no hago. Pero te pago tanto. Y ponele que plata de ahora, no tengo idea. Pero te doy 20.000 pesos, ponele. Ah, ¿sabés que sí hago shows? Sí, sí, ahora que me acuerdo. ¿Sabés que estoy haciendo shows? ¿Cuándo es? Y es el martes que viene a las 10 de la noche, bueno. Claro, yo ponele que en un papel me anotaba, bueno, el chiste, el chiste del obelisco, el chiste del gallego, el chiste, me anotaba 10 chistes. Yo digo, ya está, con esto le hago un show. Y después la cruda realidad es muy distinta al papel que te llevas anotado. O sea, los tres chistes que te acordás, los quemás en un minuto. Hola, buenas noches, viva un gallego, le dice al otro, pa, 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 pa. Y quemaste tres, primero que no te acordás de los 10 chistes que te habías anotado. Te acordás de dos. Los contaste en 30 segundos. Y mirás el reloj y pasaron dos minutos y vos le habías vendido una hora. No, pero aparte... A ver, me voy a sacar esto porque... Me voy a sacar los auriculares porque me escucho en... ¿Vos me escuchás ahí? ¿Vos me escuchás ahí? Ahí te escucho. Ah, claro, no. Ah, claro, no. Te escucho. Ah, porque tengo un parlante. A ver si en el parlante se va mejor. A ver, ahí, probá ahí. Sí, yo creo que... Ahí me escucho mejor. Eran mis auriculares, pero ahí te escucho. ¿Vos me escuchás ahí? Yo te escucho. Te escucho bajito, pero te escucho. Ahora te escucho, bárbaro. Este... Sí, sí, es porque yo tenía enchufado un parlante. No, lo que te decía es que... Bueno, ahí hablaste del show. No iba a ir al show directamente. Te quería preguntar... Pero ya que mencionaste el tema show. Bueno, arrancaste allá. Antes de que yo naciera. Yo te vi en vivo. Me he cagado de la risa. Inclusive hace poco contaste en radio la anécdota esa. Que yo digo, ¿cómo se acordó de esto? Si fue hace 10 años una anécdota en la que te habíamos ido a ver con mi viejo a tu casa. Y cuando nos salíamos yo tendría 10 años, 11 años. Porque me acuerdo que la conocí a Lola ese día también. Y a Lola la gallega. Y decía... Le haces un guachoncito a mi hijo que le encanta. Y bueno, me moría de risa. Y yo, ¿cómo se acordó de eso? A ver. Eso es de No y Dos Sin Tres. ¿Qué fue No y Dos Sin Tres en tu vida? Porque No y Dos Sin Tres... Yo me acuerdo que iba al colegio y era... Estábamos todo el día con No y Dos Sin Tres. Che, tipo nada, boludo. Y todo el tiempo riéndonos con esas cosas. Era tendencia en ese momento. ¿Cómo lo vivías? Bueno, No y Dos Sin Tres fue un poco la vuelta. Porque viste que los personajes se agotan. Yo empiezo con Alacrán en el 90. 90, 91, 92, 93. Cha, cha, cha. Después vino Fair Play. Después la banda dominguera. Después volví a Cha, cha, cha. Después hice cuatro años videomatch. Después estuve en Café Fashion con Alacrán. Estuve en un programa de chistes con Gisbur, con Alacrán. Y el personaje, la verdad, llegó un momento que me cansó a mí, que la cansó a la gente. Alacrán, ya está de Alacrán. Y yo realmente estaba pensando en, bueno, me parece que me tengo que retirar. La verdad. Y ahí me llama Pablo Granados para hacer No hay Dos Sin Tres. Y me dice, pero quiero que hagas cualquier cosa menos Alacrán. Claro, evidentemente él sintió lo mismo que yo. Que Alacrán ya en ese momento había, sobre todo ese Alacrán que hacía yo de moñito, de tiradores. Era un Alacrán como un personaje muy estereotipado, muy intenso. Ahora soy Alacrán, pero sin el moñito, sin los tiradores, sin peinamar con gomina. Entonces ahí arranqué con distintos personajes que fueron pegando bien hasta que apareció el huachón que rompió los relojes. O sea, nace el huachón. ¿El huachón? El mito dice que una vez Haddad iba caminando por los pasillos de Canal 9 y se detuvo en una isla de edición donde escuchaba a los técnicos matarse de risa. Entró a ver qué pasaba y estaban editando al huachón. Y dijo, este personaje va a pegar. Y efectivamente, es el día de hoy. Imagínate que pasaron 16 años y la gente me sigue pidiendo que haga el huachón. O sea, el huachón pegó fuerte. Entonces, a partir del huachón, es como que volví. Porque yo, que ya estaba medio retirándome de la actuación, vuelvo con el huachón y durante el tiempo que estuve haciendo el huachón, la gente descansó de alacrán, que ya estaba un poco saturado, y me volvieron a pedir alacrán. Y me volvieron a pedir a Fernandito, a la señora Luna, me volvieron a pedir todo. Y vos en ese momento estabas como ahí en un impasse. Y decías, estoy como al borde de retirarme, te llama Pablo, nace el huachón. Me interesaría preguntarte en otro momento cómo nace. Pero antes de eso, preguntarte. Si en ese momento Pablo Granados no te llamaba y no la pegabas con No hay dos y tres, ¿qué pensaste que pudo haber pasado? ¿A la crán se dedicaba, se ponía un Antares y se dedicaba al comercio o hubo otra cosa? Es probable, yo siempre, yo cuando hacía la secundaria, inclusive antes de la secundaria, tenía muy claro que me iba a dedicar a vender cosas, antes. O sea, yo tenía seis años, viste, cuando los chicos le preguntan, vos que querés ser bombero, policía, médico, yo decía, quiero ser ferretero. O sea, quiero vender algo. Entonces, nunca le tuve miedo a, bueno, pongo un negocio, pongo un negocio. De hecho, antes de ser actor, durante muchos años tuve negocio de ropa. O sea, no me produce inquietud pensar en, abro un kiosco. No, 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 no tendría ningún problema. Es más, siempre tengo ganas de hacerlo aún actuando, como hobby. Así como cuando, claro, con Antares, así como antes me pongo a estudiar teatro como hobby, o sea, mi profesión era la de comerciante, estudio teatro como hobby, ahora sería al revés, o sea, lo que me da de comer es la actuación, pero siempre tengo la inquietud de hacer algo. Yo voy caminando y miro y digo, uy, qué lindo, poner acá una heladería. Siempre tengo inquietud de hacer algo. Y sé que en algún momento lo voy a hacer. Mi hija salió bastante, vende de todo. Mi hija, viste que los pibes se llevan muy bien con las redes. Entonces se la pasa vendiendo cosas por internet, lo que sea. Compra y vende, compra y vende, compra y vende. Bueno, bien, bien. ¿Y eso lo habrás sacado de vos? Supongo que sí, porque cuando termino la secundaria, mi hija me dice, mirá, está bien, si no querés no sigas después la universidad, pero te pido que termines la secundaria. Termino la secundaria, al otro día me puse a trabajar sin descanso. Fue hoy terminé y al otro día estaba trabajando. No me acuerdo que fue verano, estaba trabajando en una verdulería, después abrí mi propia verdulería y de ahí no paré más. Seguí con la verdulería, después seguí con la ropa, te puse... Diste vuelta, diste vuelta a la cámara, me parece. ¡Ah! Habré tocado algo. Espero que no veo un porongo. Ah, esto debe ser. Esas flechitas. Ahí está. Ah, ahí está, diste vuelta a la cámara. Ahí está. Y hablando, digamos, decías, no puedo estar sin hacer nada, soy un tipo que siempre estoy buscando. ¿Cómo te estás arreglando ahora que por ahí a las 7 te dicen ya tenés que estar en tu casa, no podés estar en, qué sé yo, en Lomas haciendo un show, no podés estar en Belgrano haciendo un show a las 11 de la noche? Mirá, mirá, la verdad hago, no siento que me esté privando, me gustaría viajar, tengo ganas de viajar, de hecho, el año pasado teníamos programado un viaje muy largo con la familia, pero la familia de mochilera, o sea, tipo hostel, la idea era recorrer todos los castillos antiguos de Edimburgo, Escocia, Holanda, la idea era hacer un viaje medio de mochila por Europa, que por supuesto se canceló con el tema del COVID, o sea, todavía tengo ganas de viajar, pero también por cuestiones de visa, de Bolón, que me agarró el COVID, después me agarró la hernia, después me tuvieron que revalidar la visa, bueno, por complicaciones lo vengo postergando, pero eso es algo que si me preguntás, tengo ganas, sí, tengo ganas de viajar, pero me doy cuenta que estoy complicado. Y mientras tanto, no me privo, hago las cosas que hace un señor a mi edad, tranquilo, a la mañana voy a nadar, me gusta, la paso bien, me dedico una hora al nad, leo, leo bastante, buena parte del día leo, y la paso bien, me entretiene, cuando puedo salgo a navegar, a veces fin de semana, algún día de la semana, y después no tengo inquietud de decir, uy, quiero estar afuera a la noche, cuando me encuentro con un amigo, capaz que me encuentro al mediodía, a la mañana, a la tardecita, la verdad, para cómo está la situación, siento que soy un privilegiado, que el COVID, tuve la suerte de que me agarró de manera leve, así que, ¿tuviste? Sí, tuve, tuve yo, tuve mi mujer, mis dos hijas, para lo que veo que le pasó a amigos y a los parientes de amigos, no paro de agradecer, o sea, nos agarró a todos de manera leve, este, a pesar que cuando me hisoparon, salió positivo fuerte, decía, pero, pero yo no, no, tuve dolor, pero se me fue con un paracetamol, tuve guardado, por supuesto, este, 12, 14 días, no me acuerdo, pero no más que eso, pasó, 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 y este, me di la vacuna, el otro día me di la Sputnik, así que ya tengo la, y la doctora que me la dio, me dijo que, los que ya tuvimos COVID, y además, nos dieron la primera dosis, es casi como si tuviéramos las dos dosis, así que, este, estoy bastante tranquilo, igual me cuido, y este, pero no, se me va, te digo la verdad, se me va el día volando, preparo chistes para la radio, siempre buscando algún chiste nuevo para el show, entre la lectura, la familia, soy, me volví muy, no como harinas, entonces, soy de preparar, soy de prepararme los platos, voy a una verdulería que tengo, a una, compro muchas nueces, almendras, falta, hago guacamole, hago tortillas, este, le doy bastante a la cocina, bien, Rodo, bien, no, pasa que, qué grande, qué grande, sabés que me quedé pensando, porque estábamos hablando, no te quiero cambiar el tema, pero estábamos hablando un rato de, vos enumerando todos los éxitos que hiciste, acá la gente, los comentarios, está bien que son seguidores tuyos, pero hay gente que te sigue, mucha gente diciendo que sos un tipo, que estuvo, que pasó por los mejores programas de la Argentina, por lo menos de lo que fue, del, no sé, del 2000, 2000 para acá, sabés que creo también, sí, a veces charlo con Silva, Silva, le va muy bien, hacemos show juntos, y a él le va muy bien, y me dice, vos estuviste en grandes programas, lo que pasa que, es al revés, yo creo que tuve la suerte, de que cuando yo estaba, creando a la CRAN, había grandes programas, ahora, aunque seas, tremendo humorista, no hay un cha-cha-cha para estar, no hay, no hay un, hoy, no hay ahora, o sea, ponele que, vos sos un actorazo, del humor, y dónde, 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 de dónde te van a llamar hoy, no hay, no hay como antes, no, cuando yo arranqué, tuve la suerte, de que arrancaba cha-cha-cha, yo creo que tuve suerte, que arrancaba cha-cha-cha, que arrancaba casero, que arrancaba capuzoto, que video match, estaba, que explotaba, y después, por supuesto, tuve la suerte, de ese llamado, de Pablo Granados, para que vaya a hacer, no hay dos sin tres, o sea, yo tuve la suerte, que al arrancar, había grandes programas, ahora, programas como, sin codificar, no hay dos sin tres, bueno, ni hablar, cha-cha-cha, todo por dos pesos, las jodas de Tinelli, en su momento, ¿por qué crees que no hay nada hoy, como eso? Puede ser, puede ser, puede ser un poquito, que la tele ahora, tiene otros costos, cha-cha-cha, así y todo, que vos lo ves, y esto es una pedorrada total, porque realmente estaba hecho, con alambre, cuando vos, observás, la producción que tenía, creo que, en términos actuales, sería una fortuna, porque, por ejemplo, nosotros, nos íbamos a grabar, en exteriores, y nos subíamos todos, a una combi, y este, bien, no sabíamos, sé que, por ejemplo, queríamos hacer los soldados, Alfredo decía, che, Fabio Alberti, y Rodo van a ser dos soldados, busquemos un bosque, y nos íbamos al bosque de Palermo, en una combi, y si esos bosques, no nos convencían, nos íbamos a un bosque de la plata, o a un bosque, de Mar del Plata, donde sea, y tenías todo el día, tenías todo el día, o todos los días, capaz que te tomabas tres días para hacer eso, imagínate que en esa combi va, como mínimo, un cameraman, un iluminador, un microfonista, un productor, dos maquilladoras, una vestuarista, cuatro o cinco actores, eso, en plata hoy, es una fortuna, hoy los programas se hacen, normalmente, en un piso, un conductor, tres panelistas, y no sale de ahí, y es más, normalmente ahora, la tele, prácticamente no paga, salvo al conductor, salvo a los protagonistas, ya cuando te invitan, te dicen, mirá que esto no se paga, ni siquiera el bolo oficial, no se paga nada, generalmente, en ese momento, cuando trabajamos en Cha Cha Cha, no porque lo pedía yo, este, te decía, ah, bueno, mirá, como queremos tenerte en exclusiva, te vamos a hacer un contrato, y el contrato te lo hacían, del primero de enero al 31 de diciembre, y capaz que el programa, no salía, enero, febrero, marzo, empezaba a rodarse en abril, y a vos te garpaban tres meses, no me pregunté, de dónde sacaban la guita, pero funcionaba así, hoy eso, es impensable, en Video Match, cada grupo, cada equipo tenía, un productor, un realizador, que es el que sostenía la cámara, un microfonista, entonces, Freddy Villarreal, se iba a grabar figureti a La Rural, yo me iba a grabar Fernandito, y de repente vos, no a Tinelli, al productor tuyo, le decías, che, se me ocurrió una idea, Fernandito cayéndose de la montaña, uy, dale, me encanta la idea, che, Rodo, mañana a la mañana sale el avión, nos vamos para Esquel, y de repente estabas dos días en Esquel, grabando Fernandito, tirándose en esquí, en la nieve, haciéndose mierda, pipi, 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 por supuesto, eso significaba, hotel pago, comidas pagas, este, no para vos, viajábamos seis, che, se me ocurrió Fernandito, este, en las cataratas del Iguazú, rum, cataratas, y eso era, Fernandito, Diego Pérez, estaba haciendo el insoportable, ponele, en Mallorca, en las Islas Canarias, Totis y Liberto, estaba haciendo un personaje, en Jamaica, este, era, era incontable, la cantidad de equipos, me parece que en una vuelta, contamos, 40 equipos distintos, cada uno grabando, imaginate lo que es, hoy en Guita, esos pasajes, esos hoteles, porque aparte en ese sentido, los canales, pagaban, vos ibas a grabar a las cataratas del Iguazú, y cuando te metías en el hotel, no podías creer el hotel, que te habían, este, que te habían dado, yo ahí conocí esas teles grandes, acá las teles todavía eran normales, y una vez estábamos grabando en la cataratas del Iguazú, entré, y había una tele de esas de 50 pulgadas, y yo, ¿qué es esto?, era la NASA para mí, bueno, pero más allá de eso, este, esas producciones, ¿cómo las haces hoy?, la grabación de esos sketch, o sea, me parece que es imposible, desde el punto de vista económico, pagarle a tantos equipos, tantos productores, tantos actores, creo que ahora se resuelve, además un poquito me parece que el humor ahora va por otro lado, vos ves que ahora un poco el humor va por los reality, hay mucho, yo veo que nosotros ya fuimos a la costa con la familia de mi mujer, y me llamaba la atención cómo todos estaban al tanto de, que hizo una milanesa con papas fritas, pero lo mandó, qué desconectado que estoy de la TV, cómo los siguen, y es evidente que en este momento, eso es lo que atrae, evidentemente, pero la gente ahora le gusta seguir a esos programas, tipo Masterchef, yo nombro ese porque se me viene a la cabeza, pero sé que hay varios programas por el estilo, donde los concursantes van avanzando, y los van premiando, y todos tienen un jurado que los va aprobando o desaprobando, y me da la idea que eso es lo que va gustando. Rodo, y a ver, pasando un poco, dejando, porque tampoco vamos a estar todo el vivo tirándote flores, aunque te las mereces, el tema shows, ¿sabes qué me gustaría? Que me cuentes, porque debes estar haciendo shows, a ver, me decís, arranqué más o menos Underground en los 90, y hasta hace dos años por ahí seguías, me encantaría, ¿sabes qué escuchar? Y que escuche la gente también, que me cuentes una anécdota súper bizarra de los shows, un ejemplo, saqué, hice subir a una chica al escenario, y resultó ser un chico, o peor, esas cosas que decís, no puedo creer lo que me está pasando, que me trague la tierra, y que hoy te reís por ahí, pero en su momento, pero eso, ¿sabes qué ha pasado? ¿Alguna cosa súper bizarra de los shows? Tengo de todo tipo, una que se me viene a la cabeza, es en Mar del Plata, que inclusive, esa historia, se termina de redondear, en una fiesta de casamiento, increíble lo que pasó, porque lo que te voy a contar sucedió en enero del 2004, en Mar del Plata, y hace unos dos meses, en una fiesta de casamiento, estábamos varios ex-videomatch, contando justamente historia, no sabés lo que le pasó a este, y no sabés lo que le pasó a este, cuando yo cuento mi historia, dos, no lo podés creer, Franco, dos, de los que estaban, en esa fiesta, habían presenciado, la historia que yo estaba contando, o sea, algo que pasó en un teatro, de Mar del Plata, cuando yo lo cuento, así, no sabés lo que me pasó, que un día hice subir a uno, pipipi, ah, yo estaba, ah, yo también estaba, o sea, es mucha casualidad, porque yo no hacía un teatro, para 20 mil personas, era un teatro, como mucho, para, para, 200 personas, y dos, de los que, estaban en esa, uno era Iván Russo, me acuerdo, me dijo, por supuesto, yo está, ¿lo conocés a Iván Russo, que cuenta chistes? Que es el linchera, linchera, que ganó el manicomic, uno era Iván Russo, y el otro, no me acuerdo quién era, ah, el Mago Sin Dientes, porque el Mago Sin Dientes, en ese momento, en el teatro que yo estaba haciendo, el guachón, él estaba en la entrada, cortando las entradas, entonces los dos asistieron, es más, los dos, ayudaron a redondear la anécdota, que yo me la acordaba, por la mitad, cuente nomás, cuente, cuente nomás, qué pasó, bueno, yo hago subir, a, cinco, seis personas, del público, para bailar, para bailar una canción al final, usted se lo digo, ahora, ¿cómo te llamás? Juan Carlos, ¿de dónde? De Espeleta, ah, ¿de qué trabajás? Soy panadero, bueno, el aplauso para Juan Carlos, a ver, que pase otro del público, ¿quién quiere pasar? Vos, vení, vení, este, ¿cómo te llamás? Soy Ricardo, ¿de dónde? De La Ferrer, bueno, ¿a qué te dedicas? Tengo una gomería, o soy maestro, van pasando, vos, ¿cómo te llamás? Andrés, bueno, Andrés, ¿a qué te dedicas? Soy chorro, ah, ja, 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 sí, yo también, mirá con los chistes que cuento, si no seré chorro, ja, 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 yo me reí porque pensé que era una joda, bueno, los hago bailar, cantan la canción del guachón, de los animales, pipi, pipi, se va el flaco, termina, se cierra el telón, todo bien, pipi, 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 joda, joda, cuando entro al camarín había policías, sí, 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 pero estaban con las armas afuera, perdón, dice, no, lo que pasa que, este, no queríamos que haya un tiroteo con la sala llena, lo estamos esperando, tenemos el diálogo rodeado, porque hay un delincuente en el teatro, o sea, el flaco que yo hice subida al escenario, era Chorro, pero la historia no termina ahí, ¿cómo había llegado al teatro el Chorro? había asaltado, había robado una billetera, en la billetera había plata, documentos y dos entradas para ver al guachón, y el Chorro vino, pero no fue todo, el dueño de la billetera, no sé si, porque tenía muchas ganas de ver al guachón, o, para agarrar al Chorro, vino al teatro, entonces, estaba viendo la función, y de repente, ve subir al escenario, al flaco que lo había asaltado, y dice, por las dudas, por si no le quedaba bien claro, yo soy Chorro, entonces salió en silencio, y fue a buscar a la policía, y vino a la policía, se lo llevó, y da la casualidad, que cuando yo cuento la historia, hace un par de meses, en un almuerzo, y me dijo, claro, Iván Russo actuaba en el teatro, después que yo, entonces Iván Russo ya estaba en el teatro, y el mago Cavaleiro estaba cortando las entradas, estaba en la puerta, o sea, los dos, me ayudaron a redondear la historia, que yo ya había olvidado, y fue tal cual, esa historia. No, yo no puedo creer, porque aparte, el tipo no te dijo, no, soy ferretero, para ver si zafaba, el tipo te dijo, pero aparte, por las dudas, por las dudas, si sos Chorro, o sea, si vos sabés, que tu cara, la pueden reconocer, no pasás al escenario, te quedás entre el público, claro, te quedás ahí, no pasás, claro, aparte, yo no hago subir a nadie, por la fuerza, o sea, che, ¿quién quiere subir? El que levanta la mano pasa, o sea, evidentemente, el flaco tenía ganas de pasar, tenía ganas, y por las dudas, por si no quedaba claro, cuando le pregunté, ¿a qué te dedicás? Sí, soy Chorro, esa una, 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 que se me viene a la cabeza, y otra que se me viene a la cabeza, es este, teníamos que hacer un show, con Juan Acosta, esto es bien al comienzo, cuando yo todavía, era telonero de Juan Acosta, el show creo que era en Rosario, me parece, no sé si Rosario, sé que era ruta 9, para el norte, no sé si 200, 300 kilómetros, era para el norte, bueno, este, ruta 9 seguro, y yo creo que Rosario, sé que en el medio, nos agarra hambre, sobre todo a Juan Acosta, le gustaba, un asadito, algo antes del show, estábamos viajando, che, ponemos a comer, dale, ponemos a comer, nos comimos, no me acuerdo si fue una buceca, un locro, algo, el tema es que cuando estamos llegando a nuestro destino, nuestros procesos digestivos se empezaron a acelerar, no sé si, por culpa de los nervios, de la actuación, el tema que ya llegamos con los minutos contados al destino, cuando llegamos, el pub, en un pub iba a ser el show, estaba que reventaba, poner que nos habían anunciado, a las 11 de la noche, y ya era 11 y media, me acuerdo que estaban las ventanas abiertas y gente sentada en las ventanas, viste cuando ya no entra gente adentro y está afuera espiando, entonces bueno, le tocamos timbre, era una dueña, una señora nos abre como si fuera en el fondo, el pub, en el fondo tenía un patio, que estaba en construcción, tenía una gran montaña de arena, y dice, los hago pasar por acá, porque si no los van a ver, claro, si entrábamos por la puerta del boliche, la puerta estaba, por supuesto en la vereda, pero el escenario estaba en la otra punta, entonces, era como que se perdía la sorpresa, vos entrabas, recorrías todo el pub, que estaba lleno de gente, entonces lo que quería era, la señora que entremos por el patio, y del patio salías directamente al escenario, bueno, entonces ya están listos, y nosotros, le decimos, primero, para cambiarnos, para ponernos, este, prolijos, para actuar, necesitaríamos pasar al baño, pero queda en la otra, está justo en la entrada, tendrían que recorrer todo el pub, y la realidad es que ya no llegábamos, teníamos los minutos contratos, el proceso se había acelerado dramáticamente, entonces, le decimos, bueno, vamos a hacer una cosa, déjenos 10 minutos, que nos concentramos, y salimos a actuar, bueno, 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 ustedes, ustedes, avísenme, nos quedamos solos, y los dos, miramos la montaña de arena, dos, ¿quién va primero? Juan, vos soy yo, la verdad, si te digo, te miento, no me acuerdo a quién le tocó primero, lo que sé es que el orden de los factores no altera el producto, y cual si fuéramos perritos que tapan, el gato creo que es el que tapa, claro, o sea, lo tapamos, viste, y a los 10 minutos, estábamos como nuevos, viene de nuevo la señora, y dice, y, listo, uh, estamos bárbaros, bueno, dale, nos abre la puerta del escenario, que comunica al patio con el escenario, y dice, bueno, como dicen ustedes los actores, mucha mierda, oh, señora, mierda es lo que es obra, por supuesto, en la arena te dejamos la mierda, en la arena, exactamente, en la arena se la dejamos, ahora, el único problema, o sea, la anécdota es hermosa, obviamente, para la gente que no le gusta lo escatológico, no, pero, nada de, nada de, de higienizar, si ahí no tenías nada, o como mucho alguna hoja de la... Si te digo, si te digo, te miento, porque, ¿sabés qué, Franco? Esto fue, en enero, del 90, o sea, te estoy hablando de hace, 31 años, así que, si, si te digo, cómo lo resolví, de alguna manera, viste el chiste, de Hugo Varela, que sacrificó la corbata roja, viste la canción, bueno, supongo que habré sacrificado alguna prenda, o, no me acuerdo, si tendría papel a mano, la verdad, si te digo, o un diario, capaz que había, un diario, que sirva de ayuda, la verdad, no me acuerdo, pero, sé que el show se hizo, y salió bien, y nos volvimos, y comimos perdices, y todo bien, y ahora me estoy acordando, de otra, que tiene que ver, con una cagada, que me mandé, pero esta vez, no en el sentido literal, metafóbico, sino, exactamente, yo soy muy amigo, de hacer macanas, esto fue, en el club, Nordelta, argentino, fiesta, de fin de año, yo, en determinado momento, voy a hacer un show, era cerca de las 12 de la noche, no me acuerdo, sé que, el show era un lugar muy lindo, la gente dormía en los barquitos, esto sería año, 2000 más o menos, hermosa zona, muy lindo, daba al río, mucha de la gente, que asistía al show, se quedaba, a dormir en su barquito, todo el mundo, la pasaba bien, me contratan, a mí, y a una cantante, la cantante, una piba, hermosa, sobre todo, me llamaba la atención, tenía ojos grises, ni sabía que había, tenía ojos grises, muy jovencita, muy buena figura, y, por supuesto, estaba con un jean, una remerita, era diciembre, llegamos, y, nos recibe la comisión directiva, del club, entonces, estaba el presidente, el vicepresidente, cuando es así, hola, el vicepresidente, te presento al comodoro, este, pipipi, pipipi, este es el presidente, el tesorero, nos damos la mano con todo, y, está la cantante, al lado, bueno, que prefi, cuente chistes, y después salga ella, ponele, se llama, no sé, este, Jennifer, a cantar, o, que ella cante, y después yo cuento chistes, entonces se mira y dice, no, nos parece mejor, que ella cante primero, y vos cerrás, bien arriba, con chistes, bueno, dale, este, Jenny, querés ir a cambiarte, mientras, ella tenía un perchero, con un vestido, este, escenográfico, como para, este, ah, bueno, bueno, dónde me puedo cambiar, ahí tenés el vestuario de damas, le dice uno de los directivos, entonces, ella, sale caminando, y la puerta, era como una especie de puerta vaivén, sale caminando con su figura, su jean apretadito, talla 38, empuja la puerta para adentro, y, cuando la puerta vuelve, sale una señora, ahí mismo, digamos que era cuatro veces, esta señorita en peso, y este, y en vez de estar de Jenny de remera, sale con un vestido largo, con brillantinas, con un rodete, y este, entonces, para que no me acuerdo, cómo fue el comentario, los tipos la miraban, ah, yo veo que ellos, la siguieron con la mirada, entonces, ah, ahora, ahora me acuerdo, uno de ellos me dice, che, está linda la cantante, eh, entonces, cuando entra esta señora, cuando sale al parque, donde estábamos, sale la señora, le digo, sí, pero mira cómo queda producida, entonces, yo veo, porque realmente pareció un efecto mágico, como que entró una, ¿viste? ¿viste esa puerta, como la cabina de, de Superman, que se metía Superman, como Clark Kent, y hacía, brum, y salía Superman, bueno, este, realmente el efecto, hizo que ella, entre de una manera, y salga de la otra, le digo, sí, pero mira cómo queda producida, entonces, yo veo que nadie se ríe, no festejaron mi chanza, yo digo, bueno, andás a ver, digo, ¿qué pasa? el chiste, este, gracioso, porque ese, mirá, mirá cómo quedó, ja, 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 y uno de ellos dice, es mi señora, ay, no, no, le digo, no, me estás jodiendo, pero encima, la cagué más, porque le dije, no, me estás jodiendo, como diciendo, no me digas, que te comés, a ese, a ese vagarto, le digo, me estás jodiendo, me dice, no, mirá, querida, y la mina dice, sí, mi amor, vení que te quiero presentar a la crá, ay, la roda de puta que lo parió, no, pero para mí, para mí, Rodo, en esa situación, vos ya estabas consagrado, como para que diga, me hizo el chiste Rodo, no me importa nada, me hizo el chiste a la crá, sí, y zafaste por eso, en ese momento, tragame, tragame tierra, tragame tierra, me quise hacer el gracioso, y este, tragame tierra, pobre, pobre la señora, pero bueno, todo bien, Rodo, quedan, mirá, unos cinco minutitos, que yo creo que todo entrevista, todo periodista que te ha entrevistado en un momento de la vida, te ha hecho tomarte unos últimos momentitos, yo acá, mi laburo de producción propio, es tener acá unos aplausos preparados, tal y cual te lo ponían en bien levantado, esto seguramente, esmerate, esmerate con los chistes, porque esta sección seguramente va a mi canal de YouTube, siempre y cuando no sea muerte, ni nada muy feo, si podés meteme ahí unos chistecitos como para morirnos de risa, y cerrar la nota, el gran Rodo, el gran Lacran. Bueno, vos sabés que, entre otras cosas, la cuarentena y la pandemia, trajo mucha malaria a mi casa, porque no podía hacer show, no podía hacer tele, no podía hacer nada, entonces, mi mujer me dijo, bueno Lacran, vamos a hacer una cosa, para traer algo de dinero a casa, voy a salir a recorrer la calle, a rebolear la cartera, no, mi amor, cómo, ay, sí, sí, a Lacran, me voy a sacrificar por nuestro amor, vamos a hacer una cosa, vos parate en la esquina, con tu pollerita cortita, rebolea la cartera, y yo vigilo desde el auto, para que no se propasen, dale, entonces va a la esquina, con una pollera roja, cortita, empieza a rebolear la cartera, va uno, le dice, buena doña, ¿cuánto cobra? Si esperé que le pregunto a Lacran, no diga que soy Lacran, pelotuda, ¿qué pasa? ¿cuánto cobramos? Bueno, decíle, no sé, 3.000 pesos, bueno, señor, dice mi marido que la tarifa es de 3.000 pesos, uy, qué cagada señora, mire, tengo nada más que 1.500, espere que le pregunto, porque yo no sé qué hacen en esto acá, viene, ay, a Lacran, no tiene los 3.000 pesos, este señor tiene 1.500, no, dejáte hinchar las pelotas, un pijotero, es mal augurio, mandalo a la mierda, decíle que por 1.500, solamente le podés dar un pichiquito, nada más, nada más, ni se la vas a agarrar, nada, nada, un pichiquito, mire, señor, dice mi marido que por 1.500 solamente le puedo dar un pichiquito, uh, qué bacana señor, no sé cómo vamos a hacer, porque yo tengo esto, mire, y pela, pela, ¿cómo te lo puedo describir? Un tubo de oxígeno era, era, ¿viste el negro de WhatsApp? Era, exactamente, ahí tenés, pero el negro de WhatsApp era un chisito al lado de esto, era en un canto, tenía ojito, te traía el desayuno a la cama, movía las manitos, divino, hablaba tres idiomas, viene corriendo, a la crán, a la crán, y ahora qué mierda que eres, préstame 1.500 pesos, ¿Por qué? Ahí está, ¿se escuchan los aplausos? Muy bueno, muy bueno, me hizo acordar, me hizo acordar a cuando, igual en bien levantado, era todo chiste cortito, pero, claro, no, mejor, inmejorable, inmejorable, este, extrañás, bueno, ¿estás haciendo radio ahora? Estoy haciendo radio, sí, obviamente, siempre, yo te decía el otro día, no hay un día que no me digan, che, a la crán, volvió bien levantado, lo que pasa es que, los laburos son así, o sea, vos lo ves, qué sé yo, con todo, con los profesionales, con los jugadores de fútbol, o sea, a un jugador, lo tienen de un equipo, y de repente, lo llaman de otro equipo, porque ese técnico, por H o por B, no lo tiene en cuenta, o el club, no lo quiere, lo que sea, o sea, uno juega, donde puede, no siempre, tiene la posibilidad, che, este, este año, tengo cuatro opciones, y no me decido, generalmente, y más en estos tiempos que corren, es el lugar que te llaman, che, mira, te queremos acá, entonces, bueno, así estoy, en Radio Rivadavia, que la verdad, me tratan muy bien, estoy cómodo, laburo desde casa, esa es una suerte, y por supuesto, yo pasé en, bien levantado, quince años, no estuve quince años, en ningún lado, es un caso, único, o sea, por supuesto, que fue, un momento, un momento, importantísimo, es, la, la, es la mitad, de toda mi carrera, yo tengo treinta y un año, treinta, actuando, la mitad, en, bien levantado, es, por favor, fue muy importante, y no hay nada, no hay nada mejor que te pase, que la gente te extrañe, por más que lo digas, oh, bueno, estimo tal cosa, quiero decir, extraño tal otra, o podría haber sido así, podría haber sido esa, lo mejor que te puede pasar, es cuando te vas de un lugar, claro, extrañen, acá un amigo, este, mi amigo Germán, que le mando un saludo, no sé, porque él sabrá, me dice, si conoces el chiste de Goyo, y el, el chiste de Goyo, vos sabés, entre nosotros, Franco, yo soy de pito corto, pero, Goyo, era, el otro extremo, en el pueblo donde yo vivía, ahí en, en Ströder, en el sur, en, cerca de Bahía San Blas, Goyo era el más dotado, del pueblo, Goyo si se desmayaba, había que empujarlo, para que se caiga, porque era un trípode, se mantenía parado, entonces, las minas del pueblo, habían, habían emigrado, buscando futuros más seguros, andaba Goyo por los rincones, pobrecito, haciendo justicia, por mano propia, se muda María, que no lo conocía Goyo, Goyo la invita al rancho, María va a la catrera, Goyo baja su bombacha de gaucho, y desenrosca el amigo, como si fuera una manguera, de bombero, al caer como si fuera el pico, hizo un cráter en el piso de tierra, un caballo, que estaba mirando por la ventana, salió galopando en tres patas, con la otra se tapaba el ojete, del cagazo que le dio, Goyo iba caminando, iba dejando un surco, como si arara el campo, María quedó petrificada, agarrada del respaldo, no salió ni corriendo, del cagazo quedó congelada, Goyo la empalmó, la empaló, la atravesó como el churrasco de croto, la llevó a pasear en ganso, por todo el rancho, mirá, acá está el arroyo, acá está la montaña, este es el baño, este es la cocina, le hizo un chotatur, viste, por todo el rancho, hizo un tobogán con el ganso, y bajó María, le dolía el aire, caminaba a 20 centímetros del piso, levitaba a retropropulsión de dolor, mirá, le salían chispitas, luces de bengala del orto, entonces va caminando así, levitando hasta la esquina, y mirá la mala suerte de María, un asaltante le pone una navaja en el cogote, le dice, rápido, la plata o la de Goyo, tomá la plata, la de Goyo, cométela vos, esa es la historia de Goyo. No sé si se escuchan, qué producción esta, es un poco precaria, pero, se escuchan los aplausos ahí, bueno, no es como en Bien Levantado, que lo tenías a Corona, que te hacía, buen aplauso, carajo, qué grande, bueno, valió la pena, valió la pena, este, valió la pena, sí, sí, exacto, ese sí que me parece que no lo voy a poder, a ver, Rodo, para que sepas, vos no haces falta, no, pero a la gente que está, sí, las mejores partes de esta entrevista, que en realidad voy a tener que subir toda la entrevista, la voy a estar subiendo a YouTube, sí, al canal de YouTube de Franco Cacela, ahí la voy a subir, así que, nada, después si querés te paso a las mejores partecitas, para que... yo me meto, yo me meto, yo me meto, dale, no, no hace falta, Rodo, es para que la gente sepa, para que tus seguidores sepan, que bueno, voy a estar subiendo el programa a YouTube, para que vean las mejores partecitas, estos chistes, tu anécdota con el, con el, con el muchacho, que se subió al escenario, que, que después, bueno, no tuvo un buen final feliz, pero, para que sepa la gente, es para que lo vea, después si querés te robo, pero, agradecerte, Rodo, agradecerte, Mariana, ¿qué es Mariana? Porque está ahí, yo la escucho un poquitito, y antes de... Sí, ahí está Mariana. Es, digamos, ¿sentís que tu carrera sigue en pie por ella? ¿O de todo lo que te maneja y te ayuda? Más que, más que mi carrera, siento que yo sigo en pie por ella. La verdad, nada, ni hablar, o sea, es, es, es mi mujer, es, la verdad que, a esta altura, el mundo, por un lado, se agranda, y por otro lado, se achica, es, en algún sentido, tan poquita la gente, que decís, bueno, ya está, antes, yo salía, y digamos, no, no, no era tan selectivo, era como amigo de todos, digamos, que ahora, ya, es la vida con Mariana, o sea, cuando pienso en, che, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, o sea, no me, no me, no me veo solo, eh, ¿sabés por qué te pregunto, Rodo? Porque por ahí, vos estás, haces shows, o, o, tenés tu programa, o lo que sea, y decís, bueno, le pasa a todo humorista, che, este chiste, siento que se repitió dos o tres veces, y ahí, lo que hace todo humorista, empezará a guionarse, y creo que, por lo menos siento que Mariana, aparte de ayudarte con arreglar una nota, un programa, lo que sea, también te da una mano con el guion, que no es fácil tampoco. No, no, bueno, de hecho, inclusive cuando estaba en No hay dos sin tres, que ahí yo la conozco a Mariana, escribíamos los guachones juntos, los escribíamos juntos, y, y ahora, que voy a volver a grabar alguno, de hecho, ahora voy a hacer un streaming, o un Zoom, no sé, el 23 de mayo, con Alfredo Silva, voy a volver a hacer el guachón, los vamos a escribir juntos, este, ni hablar, yo, me doy cuenta que solo hoy no me sale, la necesito, la necesito para, para escribirlo, tenemos a la crán para mucho tiempo más, que le decís al público, acá a la gente que está conectada, le prometés al público a la crán para cinco, diez años más, o, no se sabe, la verdad no sé, o sea, es, es que es en la medida, que, 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 que haga falta, quiero decir, lo que sé que no voy, no, no me da para forzar a la gente, che, dale, mirá que todavía puedo contar chistes, cuando la gente se canse de mí, yo me voy a tirar a una reposera frente al río, a, hasta, a mirar las olas, o sea, en ese sentido, sé que no, cómo, cómo decirlo, o sea, la relación es mutua, en, 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 a medida que la gente me dice, no, boludo, este, venite, el, el viernes de la semana que viene a una fiesta, quiero que estés ahí contándote unos chistes, me despierta las ganas de estar, che, qué bueno, inclusive a veces es poca guita, pero, me entusiasmo, y, cuando no me llaman, estoy bien, o sea, mientras no me llamen, eh, siempre tengo cosas que hacer, nunca me alcanza el tiempo, uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que ir a comprar pescado, siempre tengo algo que hacer, o sea, sé que es, este, sub y baja la, la, la relación, a veces, eh, como el río, eh, es, 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 yo creo que mientras la gente te lo siga pidiendo, acá tenés un, yo lo disfruto, yo lo disfruto, yo lo disfruto, mientras, la realidad es que cuando voy a hacer un show, viste, es un poco como la gimnasia, antes de hacerlo, decir, uy, no, tengo que salir a correr, y después que saliste, decís, qué bien que hice, qué bien que me hizo el ánimo, cada vez que hago un show, vengo, y no paro de hablar del show, no me duermo, te quedás como excitado, contento, o sea, me siguen entusiasmando mucho, ni hablar, las funciones de teatro que estuvimos haciendo, me entusiasmaban, una adrenalina, como si fuera la primera vez que actuaba, yo me acuerdo, este verano que estuvimos haciendo teatro, fue tremendo, y cuando lo dejo de hacer, como que me desconecto, y conecto con otra cosa, che, ¿qué haces? Tengo muchas ganas de viajar, muchas, este, tengo ganas de conocer lugares, me la paso viendo esos programas maravillas del mundo, que están en Estirambul, que están en Egipto, me encanta, este, eso lo disfruto mucho, y me dan muchas ganas de viajar, o sea, que, por otro lado, es verdad, que el laburo te rejuvenece, eso es verdad, cuando te tirás a dormir, este, te achanchás, y cuando, cuando estás laburando, es como una, una inyección de adrenalina, que te, 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 te fortalece, es increíble, ¿no? El laburo, el laburo trae más laburo, y el movimiento trae más laburo. El laburo trae, y trae energía, trae energía, en algún momento dije, no, me tengo que jubilar, me tengo que jubilar, y sin embargo, creo que buena parte de sentirse joven, está en seguir con la actividad, o sea, de hacer, este, seguir activo. Sí, 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 yo me doy cuenta que cada vez, a veces, hace poquito, un día metí tres shows, y volví a casa con una energía, tremenda, o sea, cuando me meto, realmente la paso muy bien, y este, y cuando no estoy haciendo shows, hago otra cosa, y la verdad, lo disfruto, estoy con mucha gana de, hoy, por ejemplo, me puse en YouTube, yo uso mucho YouTube, para ver pelotudeces, hoy me puse, los diez pueblitos, más lindos, claro, los diez pueblitos, más lindos de la Argentina, porque dije, bueno, está bien, ya que no puedo ir afuera, capaz que agarro el auto, y me voy a recorrer, este, Chilecito, este, Purmamarca, bien para ti, exactamente, y eso también, me da muchas ganas de hacerlo, muchas, o sea, tengo muchas ganas de viajar, de, se da, ahora no se está dando el show, en el interior, pero yo disfrutaba mucho, cuando se hacía un show, en el medio de Catamarca, en el medio de La Rioja, en, este, en Salta, en Orán, qué sé yo, y de repente, al otro día del show, levantarte, ir a desayunar, debajo de una parra, tomando mate, eso lo paso muy bien, así que, lo que me dé el destino, bienvenido, va a ser, así que, este, todo bien, lo importante, es que te hagas feliz, bueno, ahora sí, Rodo, no te quiero sacar más tiempo, quiero agradecerte, sobre todo a vos, a Mariana también, que, que está ahí, este, al pie del cañón, hace muchísimo tiempo, ahí está, ahí está, genia, la responsable, de que, este personaje, siga en pie, y que, siga, nada, haciéndolo reír, ojalá que no se muera nunca, el personaje Alacrán, que, vos sabés que, Mariana, hace muchos años, cuando, capaz que no habías nacido, existía la revista Sex Humor, era guionista de Sex Humor, ojalá, no, yo no, o sea, no me suena ni siquiera el nombre de la revista, pero, porque yo nací en el 84, no sé, no sé de cuándo es la revista, y no, de la década del 80, claro, bueno, ahí sacó todos los dotes para, las herramientas, como para, Indudablemente, no, indudablemente, tiene el sentido del humor, lo tiene, estaba la revista Humor, y su apéndice Sex Humor, y ahí ella, escribía guiones, qué grande, Mariana, pero, pero nada, este, igual, más allá, yo la conozco personalmente, y más allá de, digamos, sus capacidades profesionales, es una excelente persona, así que nada, ojalá que no, no falte la oportunidad de volver a cruzarlo, a los dos, sea café por medio, vino por medio, o lo que sea, volver a cruzarlo, porque, nada, este, viste, sos compa, y fuiste compañero de mi viejo tanto tiempo, que uno a veces, termina tomándote como amigo, como parte de la familia, esto personalmente, no más allá de la entrevista, pero de corazón agradecerte por esta horita, que, a vos, a vos, para, para, para el lado rec, y, mandale un abrazo a Beto, si, le voy a mandar, tus saludos, se los hago llegar, y, bueno, ojalá que venga flores y frutas, para todo lo que venga, Rodo, te agradezco, si querés, para todo, te desconectás vos desde ahí, y, nada, saludo a la gente, y terminamos con el programa, Rodo. Dale, dale, abrazo a todos, saludos, cariño, genio, gracias, genio, vos, chau, gracias a Franco, nos vemos. Bueno, ahí pasó Rodo, el gran humorista a la crán, ¿sí? Bueno, chicos, antes de finalizar, y antes de irse, por favor, vean, vayan a suscribirse al canal de YouTube, Franco Cacela, que ahí voy a estar subiendo la entrevista, las mejores partes de la entrevista, los pedacitos de los chistes, las anécdotas que contó Rodo, bueno, nada, la vida de Rodo cuando empezó, no voy a estar subiendo el programa completo para no aburrirlos, porque por ahí en un momento aburren, dicen, bueno, este, no, voy a estar subiendo pedacitos chiquitos, el canal de YouTube es Franco Cacela, y la imagen, para que lo reconozcan, es mi cara caricaturizada, ¿sí? Estoy yo, con barbita, con un fondo, música, como, notas musicales atrás, y mi cara caricaturizada, ese es mi canal de YouTube, ponen, suscribirse, y les van a estar llegando los videos de este programa, de las entrevistas, de los mejores momentos, y también de los otros programas en los que estoy, así que nada, suscríbanse, vayan a verlo, tiene pocos suscriptores, pero está creciendo el programa, y bueno, como les dije, suscríbanse, lo tiro una vez más, para que lo tengan en cuenta, es Franco Cacela, van a YouTube, ponen Franco Cacela, bajan y bajan y bajan, van a ver videos míos, hasta que encuentren el canal, y una, perdón, una vez que encuentren el canal, con mi carita mía ahí, como en dibujito, ponen suscribirse, y les van a estar llegando, cuando suba videos de este estilo, a su, nada, van a internet, y cuando no tengan nada que hacer, ponen, oh mira, entrevista con Rodo, mejores partes, clic, y te hiciste la tarde, así que bueno, terminamos una nueva emisión, de lo que fue en línea, acá por Lado Rec, Lado Rec va a estar subiendo a sus plataformas, el programa entero, ahí lo van a poder ver, van a poder ver el comienzo, donde vimos alguna partecita, de los titulares de la semana, y después ya entró Rodo, y nos alegró la tarde, así que bueno, vayan al canal de TikTok, perdón, de YouTube, también estoy en TikTok, por si me quieren seguir, es igual al Instagram, y nos vemos en la próxima. Gracias.